La Unidad para las Víctimas en Nariño entregó 219 cartas de indemnización a las personas seleccionadas en una ruta de priorización para las personas mayores de 74 años y personas con discapacidad o alguna enfermedad catastrófica, residentes en los municipios de Pasto, Tumaco y Taminango. En la ciudad de Pasto damos inicio a la jornada de entrega de cartas de indemnización que se desarrollará en diferentes lugares del departamento. Entregaremos 220 cartas por un valor superior a los 1.430 millones de pesos. Así, en lo corrido del año 2020, el Gobierno Nacional, a través de la Unidad para las Víctimas, ha indemnizado a 562 personas en el departamento de Nariño por un valor hoy superior a los 4.000 millones de pesos. En esta jornada nos acompañan diferentes entidades como lo son el Banco Agrario, el SENA, con Familiar de Nariño, en la que estas entidades ofrecen su portafolio de servicios a la población sobreviviente del conflicto armado para que accedan a estos servicios. Son más de 1.435 millones en tres municipios del sur del país y solo en Pasto fueron 114 las indemnizaciones concedidas por una inversión de 678 millones. Agradezco a la Unidad de Víctimas por esta ayuda. Esto me puede servir para acomodar la casita porque está media mala y para utilizarlos en salud. Doy gracias a la Unidad para las Víctimas porque con la ayuda que me dieron voy a poder montar un negocio que es para una tienda. Agradecerle por lo que ya nos dio la ayuda y agradecerle por todo y que esa práctica que nos llegue y quisiera invertirla en una casita, en lo que es hacer un proyecto, una casa propia porque pagamos el vendo y agradecerle con todo corazón. Durante este espacio, las víctimas asistentes aceptaron el desafío de no dejarse engañar portando una manilla alusiva a la campaña que no le echen cuentos, enfocada a recordarles que los trámites de la Unidad para las Víctimas son gratuitos y sin intermediarios y que al momento de recibir su atención humanitaria o de indemnización, ningún funcionario de la entidad bancaria ni de la unidad puede cobrarle por sus servicios ni sugerirle que le agilice el pago que le corresponde a cambio de dinero u otro tipo de solicitud.